La intención de que la fricción al cambio que haya pues sea un poquito más leve o que si es posible reducirla en un 100% pues sería lo ideal, pero creo que todos sabemos que siempre hay un poquito de resistencia al cambio, hay factores que pueden ayudar y otros factores que pueden quizás contribuir a que el cambio sea un poquito más lento. Entonces creo que lo importante de esta sesión será conocer e identificar cómo se trabaja con Google Workspace en relación quizás a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En esta ocasión me acompaña mi compañero Poal, Poal también es de nuestro equipo y él les estará compartiendo algunos formularios a través del chat de Google Workspace, perdón, a través del chat de Google Meet. Si se fijan en la esquina inferior derecha hasta abajo verán una serie de botones, uno de ellos es como un icono de mensaje, en ese icono de mensaje ustedes pueden dejar una pregunta ahí por ejemplo a medida vaya transcurriendo la sesión para que la podamos ya sea discutir posteriormente o para que mi compañero Poal pues pueda contestarla en el chat. Si es una pregunta que puede ser contestada a través del chat, por supuesto. Los formularios que se les compartirán es, uno es para la toma de asistencia y para enviarles también una copia de esa presentación. Y el otro formulario sería un formulario para evaluar su participación o para evaluar prácticamente esa sesión, tanto el material como a mi persona. Entonces, de antemano les agradecería mucho que pudieran llenar ambas. Entonces, a lo largo de la sesión, Poal lo compartirá un par de veces. Muy bien. Si gustan, hoy sí, demos por iniciada la sesión. Me gustaría, antes que nada, aclarar quizás un par de recomendaciones que creo que ya la mayoría estamos acostumbrados a estas normas de etiqueta de reuniones virtuales. Pero siempre está bueno dar un pequeño recordatorio. El primero es que si no se está participando en este momento, pues por favor mantener en silencio el micrófono para evitar interrupciones de otros ruidos. Para las consultas, como les comentaba, podemos hacerlo a través de la función de chat en Google Meet. Y para, es de mantenernos atentos porque en algún momento quizás yo pueda decir o hacer alguna pregunta abierta o hacer una pregunta a alguien específico. Y, pues, la intención de nuevo de esta sesión es que pongamos atención, nos llevemos una idea un poquito más clara y, pues, también hacer preguntas. Y las preguntas en este caso van a ser desde ustedes hacia mí y desde mi persona hacia ustedes también. Y, pues, con respecto a la asistencia, en este caso no la estaremos registrando de forma automática porque veo que hay muchas personas que han ingresado con un alias. Entonces, sí es bien importante que la podamos llenar a través del formulario, así que se los agradeceremos muchísimo. Bueno, en esta ocasión vamos a estar abordando algunos temas. Las Google Workspace, como lo veremos un poquito más adelante, es mucho, mucho más de lo que vamos a ver el día de ahora. Lo que veremos el día de ahora se enfoca en la parte colaborativa, en la parte de trabajo en equipo y cómo las herramientas nos pueden ayudar a trabajar de una forma donde quizás ya no se usa bastante, con bastante papel, por ejemplo, y pasar a un método o a una forma de trabajo que en inglés tiene un término bastante común, que es paperless, en el cual no se necesita de papel, por ejemplo, todos los documentos son digitales, podemos utilizar firmas digitales, podemos utilizar características de aprobación de documentos digitales, por ejemplo, crear copias digitales, etcétera. Entonces, es básicamente lo que ya todos estamos, o al menos quizás la mayoría, estamos acostumbrados a hacer de forma local, con archivos locales, pero ahora traídos a un nuevo nivel, que en este caso es trabajar directamente en la nube. Así, rápido, los temas que vamos a desarrollar son Google Meet, Google Chat, cómo trabajar con editores de Google, cómo utilizar formularios de Google, los sitios de Google también. Y, pues, al final vamos a dejar una sesión para preguntas. Bueno. Antes que nada, me gustaría tener como una perspectiva o un pequeño overview de qué saben ustedes de Google Workspace hasta el momento. No sé si a alguien voluntariamente le gustaría participar y me diga, para mí, Google Workspace es esto, o qué es lo que he escuchado. Creo que en este caso no hay preguntas correctas ni preguntas incorrectas, así que es solo como para tener una imagen de ver qué es lo que sabemos hasta ese momento. Eduardo dice, es un conjunto de herramientas colaborativas. Correcto. Eso está bastante bien. Soy un usuario, pero el cambio de nombre me ha confundido. ¿Podrías confirmar, Mauricio, si te refieres al cambio de nombre en el producto de la suite, cambiando de G Suite a Google Workspace? ¿O a qué te refieres? Ah, entiendo. Sí, sí. Voy a explicar un poquito al respecto del rebranding. Así que me parece muy, muy, muy acertada tu pregunta. Por supuesto. Recuerden que para la participación sí pueden encender su micrófono temporalmente. Así que si alguien quisiera participar explicando o diciendo qué entienden por Google Workspace, sería súper, súper genial. ¿Ok? Tenemos a un revisor independiente de arquitectura que está interesado en conocerlo y me parece bastante bien. Esa es la idea de esta sesión. Mauricio también pregunta, ¿incluyo los correos? De verdad que todas esas preguntas a mí me gustan porque sí vamos a aprender algo este día. Hay bastantes dudas de qué es y qué no es Google Workspace, por ejemplo. Entonces, creo que lo primero, les voy a presentar este video introductorio. ¿Alguien me podría confirmar si se escucha? Voy a reproducirlo en este momento. ¿Sí se escucha? Ok, súper bien. Muy bien. Vamos a reproducirlo. ¡Gracias! 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 Jonathan, creo que estás muteado. Es una suite de aplicaciones que, como decía un participante en el chat, pues permite la colaboración o promueve, en este caso, la colaboración y el trabajo en equipo de una forma un poquito más actualizada, por usar ese término, dado que trabajamos directamente en la nube. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a, en este caso, preguntarle a Claudia Contreras. No sé si, Claudia, ¿estás ahí? Si estás ahí, recuerda que puedes encender tu micrófono temporalmente, si así lo deseas. Creo que Claudia o tiene quizás algún problema con el micrófono o no se acerca en ese momento, pero si alguien me podría decir, ¿qué entienden por ofimática? O si han escuchado ese término y se lo han escuchado, pues, ¿qué entienden por ese término? Veamos, Sergio. Sergio Marín. ¿Estás cerca, Sergio? Loic Agencia dice, cuéntanos de qué se trata, por supuesto. Pues, sí, exacto. Es trabajo de oficina, pero en este caso son, exactamente como lo mencioné Eduardo en el chat, son herramientas, en este caso, de oficina, pero herramientas digitales. Es decir, por ejemplo, en lugar de tener una fotocopiadora para papel, ahora podemos hacer copias digitales desde Google Drive, por ejemplo. O en vez de tener un archivero con todos los contratos, por ejemplo, ahora podemos tener una unidad compartida en Google Drive donde se guardará todo. Entonces, la ofimática comprende ese conjunto de herramientas digitales que nos permite trabajar y desarrollar las mismas tareas de oficina que hacíamos antes, pero ahora de una forma más digital, actualizada y también más productiva. Porque esa es una de las ventajas de trabajar con herramientas de ofimática que nos permite ser un poco más productivos, hacer más en menos tiempo y hacerlo con mejor calidad, si es posible. Entonces, básicamente, eso es ofimática y básicamente Google Workspace es una herramienta o una suite de herramientas de ofimática. Se divide, Google Workspace se divide en diferentes, permítanme, voy a cambiar la diapositiva. Gracias. Google Workspace se divide en diferentes secciones. Hay una sección en la que hablamos de herramientas de comunicación en tiempo real. Hay herramientas de seguridad. Hay herramientas de colaboración, que es el enfoque del día de ahora. El día de ahora nos vamos a enfocar tanto en herramientas de colaboración, de trabajo en equipo, y herramientas de comunicación en tiempo real. Entonces, alguien nos preguntaba en el chat, ¿es Google Workspace incluye correos? Sí. Google Workspace, creo que dos de las funciones principales o de las aplicaciones principales que muchas personas buscan son, el correo electrónico y almacenamiento de archivos en Google Drive. Y en algunos casos, pues, el calendario. Podría decir que esas son como tres herramientas que, por lo general, algunas personas conocen que Google Workspace incluye correo, calendario y almacenamiento de Google Drive. Pero Google Workspace es mucho más que eso. Google Workspace tiene varias aplicaciones con diferente propósito. Entonces, como les comento, hoy en día no las veremos todas, pero al menos sí veremos como las que nos interesan bastante en el momento de trabajar en equipo. Mauricio dice, ¿esas son las herramientas que uso? No sabía que pertenecían a Google Workspace. Sí. Quizás algunos estén acostumbrados en este momento a utilizar la versión personal de Gmail o la versión personal de Drive o incluso la versión personal de calendario. Las versiones personales en algún momento pueden resultar un poco similares, pero a nivel, recordemos que a nivel de organización necesitamos tener más control. Entonces, en una organización, los correos electrónicos creados en Google Workspace no pertenecerán al usuario, sino a la organización misma. Y tenemos una consola de administración, que es donde el administrador, ya sea el dueño del negocio, de la empresa, o si tenemos designado a alguien específico de IT, esas personas, pues, serían las delegadas de tener acceso a la consola de administración y de esa forma, pues, esta persona puede controlar la creación de nuevos usuarios, remover usuarios, crear grupos, habilitar servicios, hacer cambios en las políticas de estos servicios. Entonces, Google Workspace es eso. Las aplicaciones que ya conocemos y que generalmente estamos, quizás, bueno, no sé si en la mayoría, pero estoy seguro que más de alguno ya está familiarizado en utilizar, pero traído a un nivel empresarial. La primera herramienta a la que hablaremos el día de ahora es de Google Meet. Google Meet, pues, es una herramienta de videoconferencia. Surgió, bueno, de la necesidad, obviamente, de trabajar en diferentes espacios o con diferentes equipos que están en diferentes lugares. Cuando ocurrió lo de la pandemia, estoy muy seguro que muchos de acá, pues, quizás no conocíamos alguna herramienta de videoconferencia o sí ya la conocíamos, pero, pues, la usábamos muy poco. Yo, por ejemplo, en la universidad, si en algún momento había una clase que no se podía impartir, pues, se cancelaba la clase y no había una alternativa. O si la había, quizás no estábamos acostumbrados a utilizarla. Sin embargo, el periodo de pandemia nos abrió un poquito los ojos y algunos casos a algunas organizaciones les dio ese, algo que nosotros decimos como heads up, de ponerse al tanto de qué está pasando en el mundo en relación a el trabajo digital o el trabajo en la nube. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas organizaciones no estaban preparadas para empezar un trabajo remoto, para tener reuniones remotas. Quizás no sabían qué herramientas utilizar, quizás no sabían que existe Google Workspace o utilizaron quizás algunas otras herramientas alternativas. Entonces, es bastante importante saber que Google Meet lo tenemos disponible también en Google Workspace y comentar que todas estas aplicaciones van incluidas en una licencia de Google Workspace. No es que necesitamos contratar Google Workspace y luego pagar por Meet, pagar separado por Google Drive y por otras aplicaciones, sino que todas estas ya van incluidas. Algunas de las características principales de Google Meet son que existe calidad y estabilidad en el audio y el video. Se puede acceder a la reunión a través de una llamada. En el caso que ustedes no tengan acceso a computadora o internet en un momento y tienen una llamada importante, cada sesión de Google Meet tiene un número de teléfono y un PIN por el cual ustedes pueden unirse. Es como si llamaran a cualquier otro número desde su celular o desde su teléfono local. Y lo bueno es que si es una reunión que se creó dentro del país donde ustedes están, no aplicarían cobros de llamada de larga distancia, sino que es un número local el que se provee. Así que solo se les aplicarían cargos locales. Otra de las características es lo que yo estoy utilizando en este momento, que es compartir la pantalla. Puedo yo decidir si quiero compartir solo una pestaña, una ventana, o si quiero compartir mi pantalla completa. Se puede realizar sesión de chat, como lo tenemos también, como lo estamos utilizando, como muchos de ustedes, y gracias por participar. Esta sesión está, perdón, esta función está disponible para todas las ediciones. Luego tenemos otra capacidad o otra característica, que es la accesibilidad. Google siempre se enfoca en tener herramientas de accesibilidad que permiten a toda la audiencia o a todos los participantes tener una mejor experiencia, en este caso al utilizar las aplicaciones, la supresión de ruido. Esa sí es una función premium. La supresión de ruido, pues básicamente es que si en este momento alguien pasa afuera o hace algún ruido externo, Google Meet reconoce a través de AI cuáles son esos ruidos. Por ejemplo, cuando tecleo cerca del micrófono, ese ruido no se va a escuchar porque no es una voz de una persona. Entonces, esa supresión de ruido es bastante útil cuando trabajamos en un ambiente quizás donde no es tan callado o no es tan tranquilo, pero al otro extremo no se escucharán como que si estamos en una oficina encerrados o quizás, dependiendo del nivel de ruido, por supuesto, no es que se elimine por completo, pero si hay una reducción bastante notable. La capacidad de grabar una reunión de video, esa está disponible solo para Google Workspace Business Standard y ediciones superiores. Al finalizar, dado que alguien preguntó en relación al cambio de G Suite a Google Workspace, pues ahondaremos un poquito más en esto de las diferentes versiones o ediciones de Google Workspace que están disponibles. Pero, pues, se puede grabar la reunión justo como se está haciendo el día de ahora. Esa grabación de la reunión queda guardada en el Google Drive de la persona que organizó la reunión y ya esa persona, pues, la puede compartir. Si ustedes tienen una sesión donde necesitaban que estaba todo un equipo de ventas, por ejemplo, pero no se pudieron unir todos, pueden grabar la sesión, se guarda en Google Drive y posteriormente la pueden compartir desde Google Drive con las personas que no pudieron asistir a dicha reunión. Una función, otra función premium es emitir videollamadas. Eso es, como comúnmente le llaman, hacer un live con hasta 10,000 personas, pero sí tienen que ser personas dentro de la organización. Funciona bastante bien para empresas que tienen, pues, miles de usuarios y necesitan que todos estén presentes en un evento. Se puede hacer una emisión en vivo de la videollamada. Bueno, algunas de las características, bueno, continuando con las características generales, Google Meet admite un número de participantes específico dependiendo de la edición en la que nosotros tengamos contratada, por ejemplo. Si se está trabajando con Google Workspace Business Starter, tenemos hasta 100 participantes, en Business Standard hasta 150 y en Business Plus, pues, hasta 500 participantes. Ángel Cordero nos pregunta, me gustaría quizás cerrar el tema de Google Meet con esa pregunta. ¿El acceso a Google Meet desde dispositivos o cámaras de salas de reunión es posible? ¿Hay alguna compatibilidad de equipamiento o licencia para acceder? Sí. Como Pobal, lo justo lo acaba de contestar, eso sí es posible. Hay Chromeboxes que son dispositivos Chrome de Google, por supuesto, que permiten esta función. Así que sí es posible enlazar y configurar una sala de reunión con cámara y, por supuesto, micrófono y parlantes para poder tener reuniones desde salas de reunión. Generalmente, pues, en la práctica, pues, generalmente se usa de cada quien en su computador, cada quien con su equipo y su cámara, pero también es posible hacerlo desde una sala de reuniones. Muy bien. Ahora bien, seguimos hablando de herramientas de comunicación en tiempo real y una de ellas es Google Chat. Google Chat prácticamente permite chatear con otras organizaciones, perdón, con otras personas, ya sea dentro de la organización o fuera de la organización. ¿Por qué es bastante importante el uso de Google Chat? Pues, muchas veces lo que algunas empresas hacen, bueno, quizá le puede funcionar a alguien o no, pero es utilizar un canal convencional o utilizar un medio de comunicación personal para funciones o para actividades meramente de trabajo. El problema es que en este caso, en algunos casos puede resultar un poquito inconveniente porque la información que se comparte no está protegida o no está guardada donde debería de estar, por ejemplo. Entonces, es bastante recomendable que las organizaciones utilicen un canal empresarial para las comunicaciones. En este caso, para mensajes en tiempo real tenemos Google Chat y Google Chat es algo que quizás en algún momento algunos han utilizado antes cuando se llamaba Hangouts. Hangouts es la versión clásica prácticamente de Google Chat que ya está siendo retirada del mercado y en su lugar está esta función o esta aplicación mejorada que, pues, aún está en constante cambio y en constante mejora que es Google Chat. Pero, ¿qué nos permite hacer Google Chat? Prácticamente, Google Chat es, de nuevo, una plataforma de mensajería empresarial y que nos permite crear espacios de trabajo donde las personas, pues, puedan comunicarse de nuevo en tiempo real y de una forma un poquito más efectiva. Google Chat nos permite utilizar otros servicios de Google Workspace en la misma interfaz de Google Chat. Y, pues, en este momento le voy a hablar un poquito acerca de las salas y de las funciones que Google Chat permite. Lo que ven en pantalla en este momento, así luce una sala de Google Chat. Cuando nosotros configuramos una sala de Google Chat, podemos decidir si queremos que las conversaciones se mantengan así agrupadas, es decir, abrir una conversación para cada tema, o si queremos que las conversaciones se mantengan en un hilo continuo. Eso, pues, lo decide cada persona al momento de crear un espacio en Google Chat. Pueden pensar en esos espacios como si fueran grupos, grupos como un grupo de WhatsApp, por ejemplo, pero con funciones adicionales, funciones empresariales. Entonces, lo que vemos en pantalla es un espacio o un grupo, en este caso, donde se ha seleccionado que las conversaciones se agrupen por cadenas. Entonces, si se fijan, el título de ese espacio es Campaña Publicitaria 2021. Entonces, nosotros podemos utilizar estos espacios, ya sea para un proyecto en específico dentro de la organización, o para equipos de trabajo específicos, como, por ejemplo, yo puedo tener un espacio para el equipo comercial de ventas, donde solo tenga personas de ventas, donde yo les comparta día a día quizás estadísticas de venta del día anterior, material, de nuevo producto o algo parecido. Entonces, podemos tener ese espacio para un equipo de ventas, o como lo muestra el ejemplo en pantalla, un espacio para un proyecto en específico, e ir notificando de los cambios, avances, etc. Es bien importante recalcar, de nuevo, que Google Chat es más que solo chatear. ¿Por qué? Porque en Google Chat tenemos integrados otras funciones como calendario, Google Meet y Google Drive. Google Chat, por ejemplo, supongamos que en el espacio de trabajo que vemos nosotros en este momento, alguien comparte un archivo, o todas las personas comparten un archivo y se va llenando de archivos, pero el archivo está, pues, dentro de la conversación. Buscarlo sería un poquito tedioso cuando lo necesitamos. Entonces, cuando tenemos un espacio, nosotros vamos a tener tres pestañas en la parte superior, una pestaña para las conversaciones, otra pestaña para los archivos, y otra pestaña para tareas que se asignen dentro de este espacio. Si yo estoy en este espacio y necesito agendar una reunión de calendario, pues, solo haré clic en el ícono de calendario que está en Google Chat, y automáticamente me permitirá crear un evento donde, valga la redundancia también, automáticamente agregará a todas estas personas que están en este espacio como invitadas del evento. Si en algún momento yo pego un archivo de Google Drive, por ejemplo, pego el enlace de un archivo acá, pues, Google Chat automáticamente reconocerá quiénes de las personas no tienen acceso a ese archivo y les preguntará qué tipo de acceso les gustaría darles antes de enviar el archivo. El acceso de Google Drive, pues, lo veremos un poquito más adelante, pero prácticamente los permisos que podemos darle a alguien, ya sea son de ver, comentar o editar. Creo que básicamente eso es Google Chat. Me gustaría también mencionar que Google Chat está disponible para todos los navegadores, o al menos para los navegadores principales como Chrome, Firefox, Microsoft Edge y Safari, y se pueden instalar aplicaciones de escritorio. Son aplicaciones de Chrome para dispositivos Mac OS y Windows también. Algo que no les mencioné al principio de la sesión, y es en relación a Google Workspace y las herramientas de automática, es que Google Workspace o el modelo de Google Workspace es algo que se conoce como software como servicio. O por su nombre en inglés, que tal vez alguno ya lo ha escuchado, software as a service. Software as a service es un modelo en el cual no se necesitan instalar aplicaciones para habilitar los servicios a los usuarios. Por ejemplo, ya vimos Google Chat, ya vimos Google Meet, más adelante vamos a ver un poco acerca de los editores de documentos de Google. Entonces, no es necesario que las personas estén instalando estas aplicaciones, o que un administrador tenga que instalar estas aplicaciones en las computadoras de todos los usuarios. La habilitación, el proceso de recibir un nuevo usuario o remover un usuario, les da acceso a todas las aplicaciones desde el navegador. Ellos solo tendrán que iniciar sesión una vez, como iniciar sesión en Gmail, y automáticamente en ese navegador tendrán acceso a todas las aplicaciones de Google Workspace a través del navegador. Resulta más fácil, muchísimo más fácil, porque nos permite trabajar desde donde estemos. Olvidamos la computadora en casa, o nuestra computadora tiene algún problema y no encendió. Podemos utilizar otro equipo, iniciar sesión, y podemos acceder a toda la información que tenemos en Google Workspace, porque la información no se guarda en la computadora en sí, sino que se guarda en la nube. Y esa es una de las ventajas de trabajar en la nube. Eso es con relación a Chat y Google Meet. Veamos si tenemos alguna pregunta pendiente. Creo que en el chat en este momento no tenemos ninguna pregunta pendiente, pero abro este pequeño espacio para saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación a las dos aplicaciones que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál nos comparte nuevamente el formulario de asistencia? Se los agradeceríamos muchísimo. Pueden llenarlo. No les tomará más de uno o dos minutos, así que pueden llenarlo en este momento. Y, pues, posteriormente también si alguien más se une, se estaría enviando el formulario al finalizar este webinar. Bueno, en ese caso, pues, si no hay preguntas hasta este momento, podemos continuar. Ya hablamos de la comunicación en tiempo real. Hoy vamos a hablar de la edición de archivos en tiempo real, que prácticamente es uno de los emblemas o una de las formas más representativas de trabajar en la nube. Para los editores, tenemos tres editores. El principal es Google Docs, que es para documentos de texto. Tenemos Google Sheets o hojas de cálculo de Google, que es prácticamente hojas de procesamiento de datos. Y tenemos también presentaciones de Google Workspace, que básicamente son los tres editores que generalmente se utilizan en una organización para el manejo de documentos. Una de las características principales es la colaboración en línea en tiempo real. Y en eso sí me gustaría quizás tomarme un poquito de tiempo para explicarlo bien. Y les comentaré quizás como un ejemplo. En la universidad donde yo estudié, al principio, pues, trabajábamos meramente con archivos normales, archivos que se guardan en la computadora, los editamos y posteriormente a veces tenemos que compartirlos con alguien por correo electrónico, que esta persona pueda agregar la parte que se le ha asignado de ese trabajo, luego recibir otra vez el archivo. Y en todo ese va y bien de archivos, terminamos con 15, 20 versiones diferentes de un archivo. Y, pues, al final no es muy conveniente. Hay que estar esperando que alguien trabaje en el archivo para poder agregar mi parte, por ejemplo, o para poder continuar con la edición que a mí me corresponde. Entonces, es un poquito tedioso, puede resultar un poquito ineficiente también. Entonces, ya quizás ahí por cuarto año o tercer año empecé a utilizar bastante las herramientas, o conocer un poquito más de las herramientas. Entonces, en cada equipo de trabajo donde yo estaba, empecé a trabajar con Google Docs principalmente y Google Slides, en el cual yo podía compartir ese archivo desde mi Google Drive con 5 o 10 personas, y estas 10 personas pueden acceder a exactamente el mismo archivo al mismo tiempo. Cabe mencionar que se pueden compartir o colaborar con hasta 100 personas al mismo tiempo. Pero en mi caso, y en el ejemplo que les estoy diciendo, éramos 10. Entonces, era muy, muy fácil porque cada quien podía acceder al archivo en el tiempo que quisiera, editar su parte, y si hay un encargado de equipo, el encargado de equipo puede ir monitoreando el avance de cada una de las personas encargadas de editar algunas secciones de ese archivo. Y al final, al finalizar, pues, tenemos un solo documento que si bien tiene varias versiones, y voy a hablar un poquito más adelante de eso, si bien tiene varias versiones, lo que nosotros vemos en la pantalla es una versión nada más, una versión del archivo, y pues es una forma más fácil de trabajar. Es tan fácil como que ahorita, supongamos que yo comparto un archivo con ustedes, y empiezo a editar, ustedes van a ir viendo en tiempo real todo lo que voy agregando, y verán también en el documento quién lo está agregando, o quién está editando esa sección del archivo. Entonces, es bastante, bastante fácil trabajar en la nube, y es mucho más conveniente cuando se trata de manejar versiones del archivo, o se trata de mejorar la conveniencia de cómo trabajar. Ahora que tenemos un trabajo, quizás en algunas compañías híbrido, en algunas otras todavía es bastante remoto, y en otras quizás es bastante presencial, independientemente de cuál sea el modelo de trabajo en este momento, utilizar Google Docs o Google Sheets, o Slides, en este caso, ayuda, ayuda un montón a mejorar la productividad, y a reducir las copias, pues, innecesarias, y el manejo de archivos se ve impactado de una forma tan increíble, que, pues, prácticamente nos permite tener todo de una forma más organizada. De nuevo, todo lo que hacemos en estos documentos se guarda en la nube, algo por si no sabían, en Google Docs no hay un botón de guardar, en Google Slides, en Google Sheets no hay un botón de guardar, entonces, ¿por qué? Porque cada elemento que ustedes van editando, se va guardando en la nube automáticamente. Quizás hacer esto desde una aplicación en su computadora, sería quizás un poquito no tan conveniente, porque se utiliza todos los recursos de la computadora, y puede impactar en el rendimiento de la computadora, estar guardando algo a cada segundo, pero en este caso están trabajando en la nube, y están utilizando los servidores de Google, donde el procesamiento, por supuesto, que es muchísimo más rápido que utilizar una computadora local, entonces, por eso es que tenemos esa función de guardar automáticamente las cosas. Entonces, eso de estar editando un archivo por una hora, dos horas, y el computador deja de funcionar, o se nos va la energía eléctrica, o algo pasa y perdimos todo el trabajo, todo eso pues quedaría en el pasado, porque se guarda casi que al segundo, al siguiente uno o dos segundos, se guarda cada una de las cosas que estamos haciendo, o que estamos editando en estos editores de Google. Se podrán preguntar, o no sé si alguna vez han accedido a editar un archivo, verán que el panel de edición es mucho más simple, tiene mucho menos funciones, quizás se podría decir o ver así, que otros editores o que editores de la competencia prácticamente. Pero déjenme decirles de que creo que al final eso sí es como bastante, depende de la organización, pero hay organizaciones grandísimas que utilizan solamente los editores de Google, y las funciones son suficientes para cualquier organización. Por supuesto que en algunos casos pueden haber casos bien específicos, en los cuales hay alguna función que no está disponible, pero Google Workspace tiene una sección o un programa para recibir ideas de cambio de producto, o de actualizaciones y mejoras de los mismos. Bueno, es en relación a la colaboración en tiempo real, que es prácticamente como la característica estrella y diferenciadora de los editores. También tenemos la conversión de varios tipos de archivos a formato de Google Docs. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con otro editor de Google, perdón, otro editor de texto, de presentaciones y de hojas de cálculo, y necesitan migrar a Google Workspace, por ejemplo, ustedes pueden decidir si migrar y mantener el formato original de esos archivos, o si por el contrario les gustaría que esos archivos automáticamente se convirtieran a archivos de Google. Convertirlos a archivos de Google significa que van a ser, de ahora en adelante, archivos de internet. Con esto me refiero a que son alojados en la nube y no serán como archivos prácticamente locales. La conversión puede afectar en algún momento, y cabe mencionarlo, más que todo la parte estética y de formato de los archivos, pero generalmente es bien mínima y poco perceptible, dependiendo, por supuesto, de qué tan avanzado o qué tan complejo sea el formato de esos archivos. También tenemos la habilidad de invitar a otras personas para colaborar en un documento. De nuevo, estas personas, ustedes pueden colaborar tanto con personas internas, o si están, supongamos que uno de ustedes está en una consultoría, con una casa consultora externa, y pues necesitan darle acceso a un archivo a alguien de esa casa consultora para trabajar en un documento, se puede hacer también, siempre y cuando, pues las configuraciones de compartir externo estén habilitados dentro de la consola de administración, que les comentaba anteriormente, que es la consola donde el administrador maneja prácticamente la privacidad, la seguridad y todas las funciones de la cuenta de Google Workspace. Si el administrador ha configurado que se pueden compartir archivos de forma externa, pues se podrán compartir archivos con personas de otras organizaciones. Si solo tenemos habilitado compartir interno, y supongamos que trabajamos en una empresa donde nuestro dominio se llama dominio1.com, solo podremos compartir esos archivos con personas que prácticamente utilicen ese correo, de arroba midominio1.com, que es un dominio empresarial. Podemos compartir con personas que tengan o no tengan cuenta de Google Workspace, pueden ser cuentas personales, pueden ser cuentas de educación, o cuentas para organizaciones sin ánimo de lucro. Tenemos también la función de dar formato, las funciones comunes que nosotros o las principales que conocemos, pues están disponibles, como dar margen, cambiar el tamaño de la página, todo lo que tiene que ver con funciones principales está disponible. También ver el historial de cambio de los documentos es algo bastante útil, créanme, y por eso les comentaba que hay un montón de versiones, pero al final nosotros solo vemos una. ¿Por qué? Nosotros vemos solo la versión final o el archivo actual, pero dentro de ese archivo hay una función en la cual nosotros podemos revisar todas las versiones anteriores, qué se ha editado, quién lo ha editado, y cuándo lo ha editado. Entonces, si entramos a nuestro archivo y vemos que hay un montón de cosas que ya no están, que alguien ha borrado por accidente, es posible ir y ver y restaurar esa copia de ser necesario. También tenemos la opción de traducir documentos a cualquier idioma y trabajar los documentos sin conexión a internet. Recordemos que son archivos de internet, son archivos en la nube. Por ende, necesitamos una conexión a internet para poderlos editar. Sin embargo, hay una función en la cual nosotros podemos habilitar la edición sin conexión y esos archivos se guardan temporalmente en la caché del navegador y podemos editarlos y una vez ganemos acceso a internet o el acceso a internet se ha restablecido, pues estos cambios se van a actualizar también a la versión que está en la nube. En las funcionalidades de las hojas de cálculo, prácticamente tenemos lo mismo para poder colaborar en línea con otras personas desde cualquier lugar. También convertir archivos, si los tenemos en formato normal de Excel, por ejemplo, el formato más común, pues lo podemos convertir a Google Sheets. Creo que básicamente son las mismas funciones. Entonces, me voy a enfocar en las diferencias o en las adicionales. Cómo exportar gráficos. Podemos exportar los gráficos, enlazar gráficos entre diferentes hojas de cálculo, enlazar datos entre diferentes hojas de cálculo, por supuesto. Publicar también o compartir estas hojas de cálculo a la web. Si tenemos como una tabla que necesitamos que cualquier persona con el enlace pueda acceder, pues lo podemos hacer a través de Google Sheets también. Y utilizar tablas dinámicas, esa función también está disponible para filtrar y crear vistas de datos también. En Google Slides, pues tenemos básicamente las mismas funciones. Si tenemos presentaciones de PowerPoint, las podemos convertir a Google Slides. Si tenemos un archivo nativo de Google Slides, pero en algún momento necesitamos compartirlo con alguien o convertirlo a archivo, a presentación o PDF, podemos hacerlo y descargar una versión que se pueda abrir con Microsoft PowerPoint, por ejemplo. También tenemos la opción de insertar imágenes a las presentaciones y videos también, como el video que vimos el día de ahora. También podemos permitir la visualización en tiempo real de la presentación en línea desde diferentes ubicaciones, que es también como prácticamente publicar la presentación para que cualquiera con el enlace pueda acceder a ella. También podemos agregar animaciones. Ahora una función que ha sido recientemente agregada es la capacidad de grabar una presentación de Google Slides con tiempos y con audio, si así lo necesitamos. Muy bien. Eso es con relación a los editores. Hay otro editor que no es tan conocido o que algunos quizás ya lo han utilizado, pero no saben que está disponible también a través de Google Workspace, y son los formularios de Google. En eso se pueden recolectar información ya sea para encuestas, sondeos, crear exámenes para estudiantes, por ejemplo, o si ustedes tienen algún tipo de entrenamiento en la organización y necesitan hacerle un examen a estas nuevas personas, pueden hacer el examen a través de Google Form, un examen que se califica automáticamente, porque nosotros seleccionamos cuáles son las preguntas correctas, darles puntuaciones a esas preguntas, y al final, pues, obtener una nota. También se puede recompliar la información. Supongamos que en una organización, pues, no tienen un proceso para solicitar tiempo fuera de la oficina, por ejemplo, o para compartir algunos documentos de notas de compra, por ejemplo, se puede utilizar formularios y habilitar la opción de subir archivos a través de formulario. Entonces, en la interfaz, a mí me aparecerá como un formulario y una opción para cargar mis archivos. Otro bien común es, como para el Departamento de Recursos Humanos, si queremos que personas puedan aplicar y subir su currículum a través de un formulario, también se puede hacer. Lo bueno es que todo se guarda en Google Drive y todo está disponible, pues, en la nube y en cualquier momento. Un formulario de Google puede ser exportado y conectado a una hoja de cálculo de Google, y eso nos permite analizar todas las respuestas y procesarlas a través de Google Sheets. Es bastante conveniente cuando son, necesitamos como representar o presentar esos datos de una forma gráfica, se nos facilita bastante. Muy bien. También tenemos Google Sheets. Google Sheets es una herramienta que permite crear sitios. Estos sitios o sitios web pueden ser con intenciones internas o externas. Una función interna, piensen que, por ejemplo, ustedes como organización les gustaría tener una intranet. Una intranet donde se puedan publicar eventos sociales de la organización. Otra pestaña puede ser para compartir enlaces a formularios o enlaces importantes a otras aplicaciones que se usan dentro de la organización. Otra pestaña para dar a conocer todos los valores de la empresa, a dar a conocer como los gerentes y un poquito conectar un poquito más con los empleados y que los empleados tengan como esa sensación de estar todos conectados y todos ser parte de algo específico. Pues, a través de una intranet se puede lograr ese engagement. Y, pues, básicamente con Google Sheets se puede hacer. Eso sería algo interno. Podemos definir que esta intranet solo se puede acceder por personas dentro de nuestra organización. Ahora bien, supongamos que en algún momento nosotros tenemos nuestro sitio web, por supuesto, pero necesitamos un sitio alterno para publicar alguna cotización o algún proceso en específico que necesitamos que algunos clientes o personas externas tengan acceso o que el público en general tenga acceso, un portafolio, por ejemplo, lo podemos hacer desde Google Sites. Google Sites no se necesita experiencia previa construyendo sitios web. Es tan fácil como agregar un botón, darle un nombre, agregarle un enlace a dicho botón y prácticamente agregar formularios, calendarios, archivos, todo lo concentramos en un solo lugar y de una forma visual y más accesible para todas las personas. Creo que Rubén ha levantado la mano. Sí, bueno, Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Estoy conociendo ahorita ese Google Sites. Me salta la duda, en este Google Sites, en esta página web interna, ¿yo puedo colocar formularios o esos links, si yo deseo que los trabajadores me rellenen un formulario? ¿Ese tipo de aplicaciones las pueden entrelazar? ¿Formulario, Google Sites? Eso es lo buenísimo de Google Workspace, que Google Workspace en todo momento trata de integrar una aplicación con la otra. Entonces, si tú estás construyendo un Google Site, por ejemplo, supongamos que quieres tener una pestaña completa con todos los formularios. Puedes decidir, ya sea crear botones con enlaces a estos formularios o que el formulario mismo aparezca para ser llenado directamente desde el sitio de Google. Entonces, sí es posible agregar formularios. Supongamos que tú tienes un calendario también de la empresa donde se ven todos los eventos generales del año o del siguiente mes. Puedes publicar también ese calendario y agregarlo acá en Google Site. Y como todo está conectado, cualquier cambio que hagas en el calendario se va a reflejar también en el Google Site. Cualquier cambio que hagas en el formulario también se va a reflejar en el Google Site. Porque todo está conectado. La forma en la que se trabaja es bastante, bastante, ¿cómo te digo?, en tiempo real. Y todo se actualiza en todos los lugares al mismo tiempo, siempre y cuando estés utilizando, por supuesto, el mismo formulario. Cabe mencionar que tanto los documentos de Google, los formularios y los sitios, todos estos viven en Google Drive. Y Google Drive les da un enlace específico o una URL específica a cada archivo o a cada elemento. Entonces, esta URL nos puede servir para compartirla con otras personas, para agregarlo también acá, por ejemplo, en un Google Site. Entonces, para responder a tu pregunta, sí es posible. Y ahora, visualmente, ¿cómo se vería? Depende de qué estés buscando. Si quieres un sitio que tenga enlaces, para que al abrir el enlace, abran el formulario. O si quieres un sitio donde ellos hagan clic en la pestaña formularios, y ver todos los formularios abiertos para poder ser llenados. Perfecto, perfecto. Y, bueno, otra duda que se me generó mientras conversaba. ¿Este site tiene que ser creado desde la cuenta matriz, o sea, desde la cuenta madre de la organización, o puede ser creado por cualquier usuario y ser compartido? Tanto los sitios de Google, los documentos y los formularios, todas esas son aplicaciones que están disponibles para todas las personas dentro de la organización. Así que cualquier persona dentro de la organización podría crear sitios, publicarlos, por ejemplo. Pero tú como administrador puedes decidir si estos sitios publicados quieren que puedan ser publicados públicamente, a todo el mundo, o si quieres que esos sitios sean publicados solo de forma interna. Tú también como administrador puedes manejar de que algunos usuarios no puedan acceder a sitios de Google. Si tú quieres tener este como un privilegio solo de administrador, pues puedes hacerlo también. Vale, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Muy, muy, muy válidas y muy buenas sus preguntas, Rubén. Así luce un editor, como les comento, todo es como de arrastrar, de agregar. No se necesita código, no se necesita saber como de responsive design o UX design, por ejemplo. Es bastante intuitiva la herramienta. Dado que ya se nos agotó el tiempo, creo que nos extendimos un poco, pero agradezco muchísimo a los que se han quedado hasta este momento. No sé si alguien más tiene otra pregunta antes de finalizar. Mauricio ha levantado la mano. Dime, Mauricio. Hola, Jonathan. Muy buena presentación. Una pregunta muy clave porque yo estoy probando los servicios de manera... ¿Se me escucha, perdón, primero? Sí, sí, se te escucha, claro. Fantástico. Mira, hoy estoy probando los servicios conmigo antes de emigrar a Google Workspace y todo eso con el resto de los empleados de mi empresa. Fíjate que hoy día me ofrecen un descuento del 30% si me suscribo a Google Workspace antes del 18 de julio. Pero hoy solo por mi correo en particular yo pago 6 dólares. Y si yo acepto este cambio antes del 18 de julio, con ese descuento me quedan 8 dólares. Multiplícalo esto por 24 empleados. Me va a quedar la escoba en términos de pago. O sea, me van a subir y otra cosa que me dicen que si no lo hago me van a cambiar igual a Google Workspace. Por eso quería ver de qué se trataba todo esto, cuál era la herramienta. Me quedó clarísimo. Una herramienta empresarial, está a nivel empresarial esto. Pero para poderlo usar necesitaba esta información. Quiero que tú me expliques eso. ¿Por qué voy a quedar en 8 dólares algo que hoy día pago 6 dólares? Y hablan de un descuento. Y si lo multiplico por más me convendría más Amazon Web Services o lo que existe con Microsoft. Entonces yo estoy seleccionando hoy día. Ok. Sí, por supuesto. Es muy válida. Muchas gracias por la pregunta. Creo que esto me da un poquito de apertura para hablar a lo que alguien preguntaba al inicio en relación a las diferentes ediciones. Las funciones que nosotros hemos visto ahora están disponibles para todas las versiones. Google Workspace tiene dos familias o dos grupos de ediciones. Tenemos la familia de Google Workspace Business y tenemos la familia de Google Workspace Enterprise. En la familia de Google Workspace Business, que es en la que nos vamos a enfocar en este momento, tenemos tres ediciones de Google Workspace. Google Workspace Starter, Google Workspace Business y Google Workspace Plus. Perdón, Business Plus. La Starter tiene un precio de mercado generalmente 6 dólares. Perdón, el equivalente en divisa de tu país. Y Business Standard tiene un precio de 12 dólares. Y Business Plus tiene un precio un poquito más, en este momento no lo tengo a la mano, pero sí, hay una diferencia de precios entre los tres. Entonces, lo que está pasando en este momento es muy seguro que tú tienes Business Starter y la oferta que te están haciendo es para Business Standard. Con un descuento, normalmente tú pagarías alrededor de 12 dólares, pero con descuento está en este momento en 8 dólares por licencia. La ventaja es que hay funciones adicionales con Business Standard, como por ejemplo, unidades compartidas. Esa es una función que muchas empresas buscan. O la habilidad de grabar reuniones, por ejemplo. O la habilidad también de trabajar con reportes de la consola de administración, generar reportes de Google Drive, por ejemplo. Ahí hay varias otras funciones. Lamentablemente creo que no nos alcanzaríamos un par de minutos para explicarte las diferencias reales de las ediciones. Pero sí, hay diferentes ediciones y por eso es que se te está ofreciendo una con más funciones, con mejores capacidades y con un descuento. Por eso es que se eleva un poquito el precio. Pero esto no significa que tú tengas que ir por esas funciones. Creo que eso puede ser una buena oferta, pero tú tienes que evaluar si realmente necesitas la siguiente edición. Porque hay una diferencia, por ejemplo, en la parte de almacenamiento. La Business Starter solo tiene 30 GB por usuario, mientras la Business Standard tiene 2 TB, que es muchísimo, muchísimo más que 30 GB, por supuesto, por usuario. Entonces, tú tienes que evaluar, si usas correo, por ejemplo, con otro servicio, cuánto correo tengo en las cuentas, cuántos GB de correo tengo que emigrar, qué tanto utilizan las cuentas, qué tantos archivos van a subir, y de esa forma determinar, ¿necesito tener todos a mis usuarios con Google Workspace Business Standard o alcanzaría con Business Starter? Es como, creo que en ese momento, si hay alguien, una persona que te está haciendo una oferta, mi recomendación sería que le preguntes a esta persona las diferentes ediciones que hay, y pues ver si es posible, si te pueden ofrecer algún descuento para la Business Starter. Y si no es posible, pues, en ese caso, evaluar de nuevo si te conviene hacer un upgrade a una Business Standard o si te conviene quedarte con la edición que tienes. No sé si eso responde a tu pregunta, Mauricio. Si estás hablando, Mauricio... Sí, mira, responde la pregunta. Estoy bien como estoy hoy día, pero el correo que me envían, o sea, el mensaje que me aparece acá en la consola de administraciones que dice con claridad, dice, es una oferta con tiempo limitado. Si no haces nada, Google te cambiará tu suscripción a partir del 18 julio. O sea, esto es unilateral. No voy a hacerte un reclamo comercial, yo voy a evaluar el tema, pero sí era bueno que lo... Tiene... Porque es un cambio de decisión unilateral que yo no he pedido. Correcto. Y qué bueno que también es correcto que el resto de las personas que están en este webinar se enteren, porque a mí me parece algo unilateral, de momento. Te fijas porque tú me dices que lo evalúe con el Ejecutivo. Sí. Yo estaba probando con un solo correo, he mantenido esto en el correo mío para ir viendo. Ahora me metí a este webinar, estoy invirtiendo parte de mi mañana en esto, y me queda claro, súper claro. O sea, me respondiste la pregunta, pero como me dices que yo hable con un Ejecutivo, sé que no tengo nada que hablar con el Ejecutivo, que me están diciendo que me van a cambiar igual antes del 18, o sea, el 18 julio me van a cambiar. Ahora, si me cambio ahora, me hacen el descuento. Y si no lo hago ahora, me van a cobrar 12 dólares. Sí, en ese caso es muy probable que tú tengas una edición antigua de Google Workspace o de G Suite, en ese caso. Algo que nosotros le llamamos una edición legacy. Y estas ediciones generalmente eran gratuitas. No sé si es una cuenta gratuita la que tenías desde hace mucho tiempo. No tengo una cuenta desde hace bastante tiempo. Justo tomé una cuenta, no hace bastante tiempo, sino que hace como un año, para probar los servicios, en la cual yo establecí mi correo de empresa, mi correo personal de empresa, todavía no migro a los empleados. Porque nosotros tenemos un error propio para eso, el servidor de correo. Ahora lo quería migrar a la nube y migré solamente a mi correo para ir evaluando, justamente para no pegarme a este chancacazo que me estoy pegando ahora. Como decimos que tiene chancacazo, es estrellarme. Y no me creí justamente porque tomé las precauciones. Sí, no, definitivamente. Tómalo ahora, fantástico. Te lo vamos a dar en otro gol. Te voy a explicar. Si no lo hacía ahora, oye, te vamos a cobrar 12, porque te estás haciendo 10. Te voy a pagar 10. Imagínate que yo hubiese migrado antes por 24. Yo sé que tú te ríes, pero a mí no me parece nada gracioso. No, no, no. No, 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 no. No, por supuesto que no. No reclamo, es algo de transparencia. No, por supuesto. Creo que si hay una confusión, antes de continuar, Rubén, me gustaría aclarar un poquito. Tú tienes una edición de G Suite. G Suite es Google, como anteriormente se le conocía a Google Workspace. Tú seguramente tienes la edición de G Suite Basic, que es la que costaba 6 dólares. Y ahora, pues, G Suite ya no existe. Entonces, los usuarios que todavía están con G Suite van a migrar a hacer Google Workspace. Ahora bien, en Google Workspace también tenemos una edición de 6 dólares. La oferta quizás puede parecer un poquito confusa, pero prácticamente tú tienes que moverte a Google Workspace y hacer el cambio, pero no necesariamente o obligadamente tienes que hacerlo a Google Workspace Business Standard. Tú tienes la oferta para moverte a Business Standard con un descuento, pero en vez de moverte a Google Workspace Business Standard, si tú quieres seguir pagando los 6 dólares, en este caso puedes moverte a Google Workspace Business Standard y tú seguirás facturando siempre los 6 dólares. Y si sumas más usuarios, también seguirás facturando los 6 dólares. No es que obligadamente te tienes que mover a Google Workspace Business Standard. Esa es solo una oferta si quieres hacer un upgrade. Porque G Suite Basic y Google Workspace Business Standard, las dos que cuestan 6 dólares, son casi que completamente similares. Entonces, si quieres mantener los mismos servicios y características que tienes hasta este momento y no hacer un upgrade, pues puedes moverte a Google Workspace Business Standard. Pero si quieres aceptar la oferta, conocer nuevas características y algunas funciones adicionales, puedes tomar la oferta. Pero como G Suite ya no va a existir, entonces sí o sí se te va a mover a Google Workspace. En este caso, si tú no quieres la oferta que está publicada en tu consola de administración, puedes moverte a Google Workspace Business Standard. Y pues sé que estas sesiones no son para eso, pero al final te puedes quedar. Si tienes alguna duda adicional, yo te puedo ayudar a hacer el cambio y mantener prácticamente el precio. Ya, pues me voy a quedar. No, bueno, lo que yo quería compartir, don Mauricio, Jonathan, que yo tuve esa misma duda porque se me estaba colocando el mismo mensaje, pero quería exponer mi experiencia porque cuando se hizo la transición, me dejaron el mismo costo por usuario y no sé por qué me subieron, me hicieron con un upgrade. O sea, estoy ahorita en estándar, por lo menos la organización en estándar, dejándome los 6 dólares. O sea, yo no solicité nada, simplemente por un año tengo un descuento 6 dólares, quizás es la misma situación de usted, Mauricio. Pero quería dejar esa experiencia porque también tenía esa misma duda, porque estaban diciendo por qué me están obligando, no. O sea, era mantener el mismo costo, pero con unos beneficios. Quería ponerse que tenía esa misma duda también. Sí, sí, definitivamente. Es por eso, porque G Suite... El mensaje entonces no es claro en la consola, digamos, de administración porque es imperativo el mensaje acá. Sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a llegar al final y veamos, pues si a mí lo que me interesa es hacer negocios y esto es un negocio más. Así que... Sí, sí, definitivamente. A mí me salió eso y ahorita me subieron estándar por el mismo precio. Es limitado, sí, el descuento, pero quizás tenga la misma, como se diría, la misma suerte. Sí, sí, me hubo... Dale, Paul. No, sí, perdón, solo quería mencionar algo. Seguramente, este... Esto es solo para que tengan conocimiento. Esta transición lleva alrededor de poco más, poco menos de un año. Entonces, durante toda la campaña que se le está haciendo a las personas que tienen G Suite que se pasan a Google Workspace, de vez en cuando sueltan ofertas para que la gente las tome y haga el cambio con cierto descuento. Entonces, no todos van a tener las mismas opciones al mismo tiempo. No sé si me doy a entender. Porque esto lleva aproximadamente un año. No es como de golpe que de ahorita se tienen que cambiar todos. Se ha dado un lapso aproximadamente de un año para que la gente vaya lentamente moviéndose a Google Workspace. Exactamente. Y de verdad que agradecido contigo, Mauricio, por traerlo a la mesa, porque sí es bastante importante hablar de ello, sobre todo porque aún hay clientes que todavía están en G Suite y de nuevo, como está desapareciendo, se te da una oferta para hacer un upgrade si quieres y si no, pues mantienes el precio y las funciones que tienen en este momento, pero ya con Google Workspace Business Starter. La idea es que después de este mes o después de la fecha que mencionaste, ya ningún cliente debería de quedar con G Suite porque, de nuevo, va a desaparecer ese tipo de edición y solo nos quedaríamos con las ediciones de Google Workspace y, de nuevo, si quieres mantener el precio, pues en este caso haríamos la actualización a Google Workspace Business Starter y no tomar la oferta de Google Workspace Business Standard. Lo que mencionaba en este caso Rubén, que en el caso de él, pues le dieron un descuento total prácticamente de la otra edición y esto puede variar dependiendo de diferentes, pues, por supuesto, factores como la campaña, por ejemplo, o si estás trabajando directamente con un distribuidor o no, etcétera. Entonces, de nuevo, gracias por traerlo a la mesa y me disculpo si en algún momento, pues, pareció como que me estaba riendo, pero la verdad que a mí me gusta bastante que traigan esos temas a la mesa porque se prestan bastante para discutir y aclarar bastantes temas. Más en este caso, pues, el tema de precios. La cantidad de empleados que tenemos, o sea, estamos hablando de 500 dólares anuales, entonces, es interesante, yo creo que para cualquier empresario que esté tomando esté en estos webinars, porque si no, esto pasa, y pasa, y llegan, le hacen nomás, y ahí van subiendo 500 dólares en el año, en tus resultados, y estas cuestiones, y más otros 500 dólares que aparecen con la hora de empresa, los servidores, y todo, entonces, por eso que yo me meto a estos webinars, justamente a este tipo, porque uno, si es experto en la materia, termina comprendiendo finalmente por qué hay unos costos que uno no tiene idea, por qué suben, y que se reviene un técnico y se lo explica a uno, y al final, el tipo debería estar metido en estos webinars y hablar con ustedes directamente y decirles las cosas como uno las piensa, o sea, en el fondo, esta cosa, tú me estás diciendo, ¿dónde queda esto grabado? Alguna vez que tú me dices, no, si esta cuestión no te va a subir el precio, no me queda, o sea, no tengo ningún testimonio y yo no estoy grabando la, porque no tengo la herramienta, sé que ahora si la compro la voy a poder tener, por grabar esta opción y finalmente quedarme yo con ese, con los seis dólares, pero yo sé que en la práctica ¿a quién le voy a alegar esto? Si usted es una transnacional, yo soy una persona con una empresa pequeñita, 24 funcionarios, así que bueno, ya, ok, gracias a ti también por la respuesta, y lo de la risa, yo lo dije, bueno. No, no, yo me río demasiado, pero es, si quieres Mauricio, si quieres Mauricio, puedes quedarte al final de esta reunión, para que podamos, es algo extraoficial, no es algo como dijo, yo no tengo, es algo que hacemos, este, pero pues, podemos tomarnos unos minutos para de pronto ayudarte. ¿Eres de Telpol, perdón, ¿Hola? ¿Tú eres de Telpol? No, soy de Google también. Ahora que preguntas sobre Tel, Mauricio, cabe mencionar también que justo para eso es el formulario, porque muy probablemente Tel tenga algún tipo de, de diferente tipo de contrato o algún beneficio que se les pueda dar, ustedes lo pueden consultar directamente con ellos, a veces puede ser quizás un descuento por suscribirse o comprometerse a tener Google Workspace por un año, por ejemplo, entonces, en ese caso no facturarían directamente con Google, sino que lo harían directamente con, con Entel, siempre para Google Workspace, por supuesto, entonces, es, es bastante importante que por eso llenen también el formulario para que sea alguna oferta en especial de parte de Entel, pues, se lo hagan saber, no es que, vaya a ver, pero, no quiero comerme el, ¿ya? Ok, muchas gracias, voy a quedarme con el final, ok, gracias. Hola, una consulta, ¿hay alguna facilidad de conexión con Google Cloud Platform, con lo que tenga que ver con los servicios propios de, de servicios, de plataforma, de infraestructura, microservicios, o todo lo otro que maneja Platform por el hecho de tener este plan? ¿O mejoras en la colección? Yo sé que son mundos distintos, pero son dentro del mismo Google. Creo que se refiere al GCP. Claro, sí, sí. No sé si tienes alguna idea específica de eso, Paul, porque, si te soy honesto, es un producto. ¿Tienes una cuenta de Workspace como principal en GCP y que él también puede administrar la... Sí, fíjate que la manera en la que esto funciona, la manera en la que esto funciona es de que, por ejemplo, tú tienes tu cuenta de Google Workspace y tal como tú has dicho son mundos completamente diferentes y bien puedes como ocuparlos conjuntamente para lograr ciertos objetivos, todo lo que es facturación y soporte técnico es completamente aparte. Ahora, eso no significa que no puedas utilizar como los servicios de la Cloud Platform junto con Google Workspace. Es más, hasta hay... hasta puedes utilizar las APIs o las APIs de Google Workspace para hacer cambios en tu consola de administración un poco más avanzados, pero sí son servicios apartes. entonces la manera indicada sería que cuando ya tengas tu cuenta de Google Workspace y quieras hacer algún proyecto de la Cloud Platform, puedas ocupar tu cuenta administradora de Google Workspace para contratar los servicios de GCP y así se te llevan los dos servicios de la mano, pero no es que sean en un combo, por decirlo así. Al final sería facturación igual aparte por lo que contrate, porque obviamente Google Cloud funciona así, pero pensaba yo si es que tenía alguna... algún plus. O sea, a lo mejor pudiese ser para no sacar, por ejemplo, algo con Google Cloud Platform con otra cuenta y que fuera distinta a la de Workspace. Pues fíjate que si lo mencionas así, así como combo, no, pero si hay como beneficios a tu cuenta de Google Workspace y ocupas GCP por el hecho de que puedes ocupar GCP para crear proyectos que funcionen dentro de tu consola de Google Workspace. O sea, puedes hacer cambios o funciones o aplicaciones si tú las desarrollas que tomen acciones o que sean para un propósito dentro de tu cuenta de Google Workspace ¿a qué me refiero con esto? De pronto tú quieres me disculpo por el ruido. De pronto tú quieres este eliminar o crear este carpetas de emails para todos tus usuarios de una sola vez pues puedes hacerlo con una API y eso solo se puede hacer en una cuenta de Google Workspace por ejemplo. Ya. Y ahí le vería como un poquito más de sentido porque al final igual se puede conectar a cualquier cuenta de Google a través de la API con los accesos que corresponda pero a lo mejor si tiene un poquito más de plus la otra podría llegar a tener un poquito más de tema a armar o desarrollar. Ya. Ahí me aclaro la duda. Muchas gracias. Bueno. Ya sabes. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algo más que agregar pero hoy sí ya nos pasamos un poquito. De verdad se les agradece mucho la participación. ha sido un grupo bastante participativo bastante activo así que a mí me alegra bastante me alegra mucho entonces si no hay nada más que agregar pues muchísimas gracias de nuevo que tengan feliz resto del día y solo nos quedamos en este caso con Mauricio. Sí, yo la última pregunta sorry nosotros tenemos una cuenta G Suite asociada a un dominio que no es de Gmail ¿ya? Y tenemos ahí el configurado para que haga el redireccionamiento a la cuenta Gmail de la G Suite que tenemos contratada si quiera un migrano al a este nuevo tipo de cuenta igual la tendríamos que hacer con el con esta configuración especial que tenemos el dominio de empresa o en Workspace se puede traspasar el dominio ¿qué pasa ahí con eso? En ese caso ya tienes la cuenta de Google Workspace ¿correcto? ¿Tienes usuarios dentro de la cuenta de Google Workspace? Tenemos una cuenta de G Suite es tan normal que uno puede transformar en vez de que sea arroba Gmail sea arroba miempresa.cl y miempresa.cl en la configuración del servidor estamos redirigiendo el correo para que se pueda abrir desde Gmail desde la cuenta desde un Gmail pero sigue diciendo arroba tuempresa.cl a pesar de que yo lo pueda abrir a través de de Gmail y Gmail tener el drive y todo lo que significa si yo quisiera migrar esa cuenta a Workspace igual voy a tener que estar con mi dominio haciendo esa configuración para redirigirlo hacia la nueva o las cuentas ya no tendrías que hacer la de crear de llevarme el dominio para allá ya no tienes que hacer ese redireccionamiento ahora si si te migras a Google Workspace por ejemplo tendrías por ejemplo usuario1 arroba mi dominio punto cl tú creas el usuario y automáticamente todos los mensajes salientes van a ser firmados con esa dirección de correo electrónico no necesitas hacer ningún otro tipo de redireccionamiento y en Google Workspace pues utilizas para ir al correo empresarial siempre utilizas la misma dirección puedes ir a gmail.com iniciar sesión con tu cuenta de Google Workspace enviar y recibir correo con la cuenta empresarial entonces a la cuenta se le puede asociar un dominio que yo diga este es mi dominio entonces todos los los correos van a ir con mi arroba mi empresa punto com o punto cl y no arroba gmail exacto no arroba gmail sería arroba tu dominio todos los correos y lo bueno de Google Workspace es que puedes tener bastantes dominios si tienes una empresa donde se manejan varias líneas de negocios puedes utilizar diferentes dominios si así le gustas super eso sería por usuario obviamente el dominio general pero cada usuario tendría un costo y podría tener ese arroba dominio x exacto se paga por usuario por licencia y cada usuario tú le puedes agregar hasta 20 aliases es decir si tienes alguien que maneja recursos humanos y no quieres crear otra cuenta de recursos humanos arroba el dominio puedes tener a este usuario que supongamos que es Sandra que con su dominio su correo principal Sandra arroba mi dominio punto CL y también agregarle un alias que sea como Sandra perdón recursos humanos arroba mi dominio punto CL y todo el correo que vaya para recursos humanos le caerá a Sandra porque a ella se le ha asignado ese alias los aliases no tienen costo adicional ya perfecto me queda mucho más claro gracias super bien muy bien bueno si no hay nadie más pues podemos dar por finalizada la sesión Mauricio dime no quería que nos juntáramos no más ok sí sí claro por nosotros no hay problema el problema es que muy probablemente necesitarás compartir tu pantalla y hay más personas todavía en esta sesión no sé si hay algún problema contigo en compartirnos su correo electrónico a través del chat acá y pues yo te envío una invitación de Meet privada para que lo veamos rapidito creo que estás en mute si estás hablando no ah ya ahí te estoy enviando el correo en este minuto lo que te decía es que agradezco que una empresa como en este caso el TED sea transparente y se exponga a que alguien haga este tipo de preguntas porque son yo sé que son son lo digo le digo a Paul también si es que está por ahí se agradece la transparencia oye y que se exponga a tener una conversación de este tipo porque a uno como empresario le da lata al final cada puta de 500 y tantos dólares más que a fin de año puta con eso ha sido un tremendo asado en Chile o sea podía hacer para los empleados bien entonces otro servicio también te pegan un recortón y vas sumando dólares y que al final no te das cuenta entonces yo le agradezco mucho a Intel y a Google y también le agradezco porque están actuando de una manera muy similar como lo hace también Apple Apple también da respuestas súper claras yo prefiero usar todo Apple por mí tuviera todo correo a Apple todo Apple mi computador es Apple mi celular es Apple pero yo creo que Google también está compitiendo de alguna manera con Apple y hacer las cosas de esta manera hace que sea transparente que uno pueda por eso les agradezco uno pueda preguntar con franqueza cómo son las cosas yo no soy el encargado de estos servicios dentro de la empresa obviamente pero ahora quise yo meterme a estos webinars y yo administrar y la consola también administrarla yo porque fíjate que no es que subió es que al fin y al cabo siempre te nunca nunca podés actuar a tiempo y yo en esta cuestión estoy compitiendo ustedes ustedes están compitiendo con otras empresas en que yo voy a armar los y yo tengo un servidor de correo entonces a los otros empleados los quiero meter todo esto para no tener más servidor de correo no tener toda esa cuestión y pero Suta me encuentro con que claro yo estoy pagando los 6 dólares y después digo de pica o no entonces es bueno que los dueños estén metidos en estas cuestiones no sé si será bueno otros tendrán otros costos de oportunidad y no lo harán pero yo lo hago yo lo hago porque no definitivamente me parece una buenísima práctica la verdad y con respecto a lo de los precios pues cuando facturas directamente con Google si en algún momento hay un cambio de precio hasta el momento siempre bueno solo todo lo que estaba acá solo he experimentado quizás un cambio de precio y se enuncia con alrededor de 6 meses a un año para que tú puedas pues tomar acciones y cuando facturas directamente con Entel pues ahí tienes un contrato directamente con ellos de un precio fijo por una cierta cantidad de tiempo lo estaba escuchando por si acaso Jonathan Paul mira yo tengo otros servicios con ¿aló? ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos mira tengo otros servicios con Microsoft Azure porque yo efectivamente yo tengo hartas líneas de negocio y tengo hartos dominios entonces yo ahí hago las landing page e instalamos hacemos todo el proceso hacemos las landing page y los sitios web y los subimos y tengo allá el servicio de ¿cómo se llama? lo tengo en Microsoft Azure y entonces tengo Microsoft por una parte tengo los tengo tengo Google y también tengo bueno obviamente tengo todo lo que es Apple que es el esta cuestión del iCloud por ejemplo todos estos servicios entonces tengo una mezcolanza de cuestiones que en realidad quiero tenerlas unificadas por eso sería súper bueno porque si la ordeno ahora que ya me he pasado en empresas en el pasado cuando tú no las ordenas al principio después estas cuestiones crecen y ya es imposible imposible manejarlas se vuelven inmanejables entonces métale yo sé que hay miles de dólares metidos en otras empresas que hemos hecho en el pasado en las cuales te quedó la escoba porque nunca te hiciste cargo de estas cuestiones en el momento que había que hacerlo los jefes los dueños estas cuestiones no se meten lo entregan en los muchachos los muchachos ah ya dale no más tenés la media mezcla yo quiero tener toda la cuestión bien estructurada y bien hechita y sobre todo ahora que están las empresas digitales porque esto nos pasaba antes a mi padre nos pasaba cuando armaba las empresas físicas y en las empresas físicas al final era un monstruo y yo lo vi en telefónica por ejemplo cuando estuve trabajé algunos años en telefónica y quieren un monstruo tan grande que al fin y al cabo nadie hace nada y la gente pasa por las empresas y después se va a otras empresas y nadie lo hace son corporaciones estas cuestiones tenés que armarlas bien desde el principio por eso me quiero meter en el tema quiero tener una solución y lo quiero ver conmigo en mi propia experiencia tener yo mi propia experiencia como cliente para yo recomendarle y decirle a la gente que trabaja en estas materias que son los técnicos hagan esta cuestión de esta manera esto es lo que yo quiero poder hablar con propiedad es por eso que perdón que molesto por dos dólares porque dos dólares multiplicado por varios más es harto más sí sí definitivamente pasa esa cuestión pasa que después son unos monstruos en las cuales mejor ni meterse en este tipo de cosas yo lo veía en telefónica en móvil tal que ahora se llama yo lo veía en esos años que sabía que mejor ni te medía y porque era una verdadera caja de pandora si te metía y a revisar algunas cuestiones no definitivamente evitar como la ramificación de los servicios y unificar como un proceso o consolidar todo creo que al final siempre va a ser como en relación de costo y efectividad la mejor opción y tener posibilidades de migrar también de poder migrar o sea si no te gusta una cuestión un precio tú te podés cambiar a Amazon Web Service o te podés cambiar a IBM tener esas posibilidades porque uno se empieza a amarrar por ejemplo yo veía el otro día uno de los cabros nuestros que armó uno de los sitios web con una de estas empresas no que es gratis la cuestión es gratis por un año la cuestión es gratis y después vienen y te dejan agarrado el dominio y cuando te querés cambiar porque no que era fácil hacer la página web ah ya perfecto pero después te querés cambiar para no pagar esa cuestión y te tenían súper amarrado no te podías despegar entonces para mí esas cuestiones son re importantes o sea que las cuestiones sean fácilmente migrables si yo me quiero cambiar a Amazon Web Service agarrar toda la suite de todos los servicios e irme y eso es importante por eso que no definitivamente creo que al menos en Web Workspace Google siempre tiene esa política de que los datos son tuyos entonces tú puedes en algún momento migrarlos o sea traer tu información y hostearla con Google o si en algún momento necesitas irte pues puedes exportar todo mira Jonathan tú me entenderás el otro muchacho había uno de los que estaba opinando acá decía no oye fantástico que me hicieron el descuento por un año no tiene idea el cuánto tiempo le va a durar pero estaba re contento porque le mantuvieron el precio ya ok pero después de un año te pegan una subida y no tenés las posibilidades de emigrar como tú lo estás diciendo sonaste sonaste te tienen agarrado o sea aquí en el fondo lo que yo quiero es que me tenga agarrado una compañía de telecomunicaciones o de servidores o cloud sea cual sea quiero poderme mover imagínate hoy día me hacía el descuento 12 meses fantástico y yo al 11 mes me cambio yo tengo poder de negociación y les puedo decir a ustedes oye tengo todos estos servicios estoy pagando 15 mil dólares mensualmente con ustedes y qué pasa y ahora me lo están subiendo no compadre yo me voy a Amazon Web Service y no me lo bajáis a 13 mil dólares porque yo quiero tener poder de negociación no definitivamente yo soy súper transparente porque sé que Paul está por ahí tal vez como por eso le pregunté si era de Entel quiero saber que con Entel yo tengo el sartén bajo con el mango y ellos me ofrecen un servicio no solamente un buen servicio sino que además me ofrecen transparencia en términos de la facturación que me hacen y yo poder competir con otros y así efectivamente estamos mano a mano no soy un enano al lado de una gran compañía ¿te fijáis? así que eso es lo que yo quiero hacer y yo por eso te digo les agradezco mucho a ustedes la transparencia de poder hacer este tipo de seminarios online o de webinar y que salgan estas preguntas yo estoy dispuesto a reconocer el buen trabajo que ustedes hacen si esto no es una cuestión de que toda la gente a lo mejor quedaron asustados algunos hoy este guy se puso a preguntar cuestiones que son difíciles pero yo creo que de eso se trata esto para ustedes yo creo y yo se los reconozco porque otras empresas no lo hacen no lo hacen porque el solo hecho que lo hagan ya habla muy bien de ustedes porque son los únicos que están al nivel de Apple los únicos porque Apple no gracias gracias Apple te reclaman y Apple te responde el tiro y inmediatamente te da la razón a ti no te trata como un delincuente te dice primero te hace la rebaja y después investiga en cambio los otros te tratan como un delincuente a ver déjame ver si lo voy a hacer déjame investigar y al fin y al cabo tú no tienes tiempo dedicarte a estas cuestiones entonces habla muy bien de Intel y de Google de hecho me ha gustado a pesar de que tenemos esta diferencia así que bueno lo dejo a usted ahora creo que la conversación ha estado bastante bastante interesante y muchísimas gracias por el feedback proveído de verdad que si es lo que trata Google siempre es tratar de ser transparente con relación a los términos entonces pero dado que más en unos minutos también tenemos ya que dar otro otra otro webinar si necesitamos avanzar entonces te envié una una notificación rapidito por por correo te envío una invitación por correo para unirnos a una meet para rapidito ver la parte de cómo cambiarte Google Workspace manteniendo el precio al correo al correo que publicaste en Mauricio aquí dice dice Jonathan unirse a la llamada ya lo hago por